Puede ser un tema de todos los profesores, porque todos participan en esto, pero parece ser un tema no suficientemente estudiado, con rigor, con profundidad, a pesar de la enorme importancia que tiene. No sé si ustedes coincidan con este... Sí, yo creo que se ha trabajado, se han hecho estudios sobre la evaluación y en sentido amplio. Sin embargo, a partir de la década de los 90, todo el proceso de evaluación fue ligado al financiamiento, la evaluación educativa fue ligada al financiamiento, y entonces esto trajo otras consecuencias en nuestro país y en el mundo. ¿Qué significó la rendición de cuentas para mejorar el proceso, para mejorar las instituciones, para elevar la calidad? Y en aras de ello también estamos viendo otras situaciones conflictivas, se politiza, se establecen criterios externos ajenos a las instituciones, al mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, para poder dar cuenta de la calidad. Y entonces esto nos ha metido en una dinámica bastante complicada, porque no estamos en desacuerdo con que se evalúe, no estamos en desacuerdo en que haya procesos que nos ayuden a mejorar. Lo que a veces nosotros cuestionamos son los criterios con los cuales se llevan a cabo estos procesos y el uso que se le da a los resultados. Vamos a pasar al corte, probablemente en el siguiente bloque podamos abordar un poco este tema, que es el de una tercera función de la evaluación, y que es el uso que hacen de ella los administradores, principalmente los administradores de los recursos financieros, para tomar decisiones respecto del sistema educativo. Vamos entonces a la entrevista con el doctor Ángel Díaz Barriga. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que sobre todo en el campo de la didáctica y en el campo de la psicología educativa, la evaluación del aprendizaje tiene quizá como nunca antes una discusión muy relevante, una discusión en donde por una parte se está hablando de la nueva evaluación o de la evaluación alternativa, refiriéndome siempre a evaluación del aprendizaje, en la que los autores de alguna manera están enfatizando como uno de los temas centrales que los problemas de evaluación tienen que ser problemas de la vida real. Esto es, que la evaluación debe pasar de una etapa más enciclopédica, donde se pregunta información o aplicación mecánica de la información, a una etapa más real, donde lo que se le presenta al estudiante es un problema de su entorno y se le pide que con la información a la que se ha llegado pueda desarrollar estrategias de resolución. A esto le están llamando evaluación auténtica, más allá del vocablo, que quizá el vocablo no sea el mejor vocablo que exista, yo creo que lo importante es el principio. Al mismo tiempo hay una discusión entre diferenciar evaluación informal de evaluación formal y plantear que en el aula el profesor debe de trabajar con ambos elementos, aunque la evaluación formal es la que le permite tener evidencias para los procesos burocráticos que se siguen de la evaluación. Y yo creo que la tercera discusión que me parece de lo más relevante es hay un acercamiento entre lo que históricamente se denominaba evaluación sumativa o evaluación certificatoria, que muchos autores también pueden decir la evaluación para la calificación, la que aparece en las boletas, y la evaluación formativa. De suerte que al acercar las dos modalidades de evaluación, hoy se piensa que si yo quiero que un estudiante desarrolle habilidades de resolución de problemas, estas habilidades de resolución de problemas, las desarrolla en el transcurso del trabajo escolar, en el periodo escolar, y no necesito tener una evidencia final. Por eso están hablando de portafolios, que no es una idea, yo diría, novedosa en el estricto sentido. La mayoría de los profesores lleva una hoja de calificación donde va poniendo la calificación del primer trabajo, del segundo, del tercero, de la primer prueba, en el caso que exista, etc. Y luego va haciendo promedios. Lo que hace el portafolio es pedirle al alumno y al profesor que guarden todas las pequeñas evidencias y las puedan interpretar juntos al final. Yo diría que un desastre, yo diría que un desastre porque lamentablemente se hacen reformas educativas que no necesariamente se llevan hasta sus últimas consecuencias. Una reforma educativa como la que se empezó a hacer en preescolar en 2004, en secundaria en 2006, y en primaria en 2009, y en la educación media superior también se está haciendo, y en la educación superior varias universidades están tomando el modelo de trabajar por competencias. A reserva de decir, la mayoría de los programas no son programas por competencias, a reserva de trabajar eso, la otra parte que llevaría es, yo no puedo traducir la competencia a un logro educativo. Y por lo tanto, yo no puedo traducir el resultado de una formación en competencias a una calificación. Entonces, nosotros tenemos un sistema educativo que camina, digamos, en la parte pedagógica de sus reformas, la reforma se quiere colocar en cierta vanguardia del debate educativo, y por otra parte la boleta escolar sigue siendo la boleta escolar que conocíamos hace 20, 30, 40 o 50 años. ¡Gracias! 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 En el bloque anterior fuimos avanzando en la distinción de las diferentes funciones que puede tener la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Se ha subrayado, y me parece que es muy atinado, el que la función central que tiene que tener la evaluación del aprendizaje de los estudiantes es apoyar el aprendizaje de los estudiantes, lograr el que estudiantes y maestros, que son los actores centrales en ese proceso, tengan una clara visión de qué es lo que se ha logrado, qué es lo que hace falta y cómo poder avanzar. Identificamos también como otra posible función o inevitable función de las evaluaciones dar elementos para que las instituciones escolares emitan certificados. Y al final del bloque surgió otro asunto, que es el de las evaluaciones utilizadas con propósitos de control externo y que es una práctica que se ha venido generalizando, imponiendo de una manera muy fuerte en los últimos años. Yo creo que esto obedece en gran medida también al movimiento que se ha dado en términos del sentido de la educación. Hasta mediados del siglo XIX, quienes estaban interesados en la educación eran los filósofos. después comenzaron a interesarse los psicólogos, los pedagogos, los sociólogos, después los economistas, luego los administradores y hoy los banqueros o quienes asumen papel de banqueros. Y que lo que les preocupa es el alto rendimiento de los recursos financieros. Con esta visión de la educación, desde estas perspectivas, pues también se utiliza a la evaluación como un instrumento para el control de las instituciones educativas y para buscar, se dice, el uso óptimo de los recursos financieros. Me parece que es quizá este el punto que ha sometido más atención en los últimos años a los sistemas escolares y a la evaluación, porque efectivamente la evaluación se ha convertido en un mecanismo de intromisión externa y con criterios extraeducativos. Este es un problema que se da en muchos países del mundo, no solamente en México. Es más, en México se da un poco como respuesta tardía a lo que en otros países se vino imponiendo. Yo les preguntaría si ustedes están de acuerdo en esta perspectiva y qué es lo que podríamos hacer para lograr que efectivamente la evaluación se centrara fundamentalmente en su función educativa. Sí, creo que el problema es bastante complejo, dado que en esta época de la evaluación se han generado una serie de programas que van desde evaluar las instituciones educativas, evaluar a los académicos, evaluar a los aprendizajes, o sea, evaluar a los diferentes agentes ligados a una serie de estímulos. Y esto se está convirtiendo, también se volvió en un problema porque la evaluación ligada a estos estímulos, entonces se empezó en un proceso de simulación. Un proceso de simulación en donde hay que responder a estos criterios con la finalidad de obtener ciertos estímulos económicos. En el caso de las instituciones educativas y de los aprendizajes, también tenemos otros programas, otros organismos que lo están llevando a cabo y que han tenido y que su preocupación ha sido señalar a partir de una serie de listas cuáles son los mejores, los resultados, quienes obtienen los mejores resultados, quienes obtienen los pésimos resultados, en fin, hay un sentido de comparación. Pero ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de estar comparando? Actualmente nos preocupa que las instituciones de educación básica estén más preocupados por responder correctamente a la prueba, contestar directamente el examen y sin preguntarnos realmente si el alumno está aprendiendo, sino si realmente se obtuvo un puntaje y si el alumno está aprendiendo y si maneja estos contenidos. Sí, bueno, lo curioso que está ocurriendo es que quien sabe de manera más directa qué es lo que está ocurriendo con los estudiantes, quiénes están aprendiendo, quiénes están teniendo dificultades, cuáles son sus dificultades, es finalmente el profesional de la educación que está enfrente de ellos, el maestro. Y estamos ante un cambio radical. Si bien la evaluación fue una experiencia burocrática durante el periodo de 1930-1980, lo que tenemos ahora es que ya esta evaluación burocrática ni siquiera está en manos del maestro, está en manos del CENEVAL, está en manos de la Dirección General de Evaluación de la Secretaría de Educación Pública a través de Enlace, y es un fenómeno enorme, es un monstruo que está creciendo. Tenemos ahorita alrededor de 70 millones de personas evaluadas en este país. Es un país de 105 millones de habitantes. Pues en dos o tres años vamos a tener más exámenes aplicados que habitantes tenemos en este país. Esto tiene ya 15 años. Los resultados no se ven por ningún lado. Sigue siendo esta cuestión de que el médico lo que hace es tomar una y otra vez la temperatura del paciente, pero no le da ninguna medicina. Y las medicinas que se le han dado en ciclomedia, escuelas de calidad, carrera magisterial, no parecen estar teniendo absolutamente ningún resultado. La otra cuestión que es muy importante es que ha habido una resistencia muy destacada de parte de maestros, de estudiantes, a esta ola de privación del derecho que tienen los profesores y los estudiantes a participar de manera plena en su proceso educativo. Ha habido muchos movimientos. Hay estados que se rehusan, en el caso de Michoacán, escuelas en Puebla, que se rehusan a aplicar la prueba enlace y que han generado incluso propuestas alternativas, de las cuales creo que podemos hablar más adelante. La resistencia contra el Ceneval, los exámenes del Ceneval, el movimiento de la UNAM también, no se entiende en el fondo totalmente, sino es por esta resistencia a esta nueva ola de evaluación, que es una certificación externa, finalmente, cuando se dice 80%, está en un nivel elemental, pues los están desertificando como capaces, aptos para la educación. Entonces, la discusión sobre la certificación misma, pues desgraciadamente ya no está en el seno de las escuelas, está en el seno de estos ámbitos nacionales, externos, impositivos, empobrecedores del currículum, individualizantes, que generan distorsiones, simulaciones muy profundas en los procesos educativos. Ahí me parece que hay que denunciar, ahí me parece que hay que plantear una y otra vez que la evaluación es parte integral del proceso educativo, que los maestros y los estudiantes deben de tener una participación plena como los principales actores, no el Ceneval, no enlace, de cuál es el destino de los niños y de los jóvenes, junto con las comunidades, las organizaciones sociales, los padres de familia. Para que las evaluaciones efectivamente recuperen su función formativa y estén a cargo precisamente de los responsables del proceso educativo, habría que reflexionar también sobre las formas de hacer la evaluación, el carácter mismo de las evaluaciones. El maestro y el estudiante están perfectamente habilitados y tienen suficientes elementos para emitir juicios cualitativos, evaluaciones cualitativas acerca de lo que se ha avanzado. Esto es muy difícil lograrlo desde fuera. Y por esto, todas estas evaluaciones externas, masivas, impuestas, caen en evaluaciones que podemos llamar de carácter cuantitativo. No hacen absolutamente ninguna referencia a aspectos cualitativos que son esenciales en el proceso educativo. ¿Sería factible un movimiento en esta dirección de hacer fundamentalmente las evaluaciones cualitativas y eludir las cuantitativas? ¿Sería este un tema central en los debates contemporáneos sobre la evaluación? Sí, yo creo que sí. Yo creo que se tendría que analizar, se tendría que revisar. Se tendría que revisar desde el plan de estudios, las formas de enseñanza, cómo trabaja el docente en el aula, cómo lleva a cabo sus registros, porque todos los docentes llevamos registros, no siempre de manera cuantitativa, pero sí damos cuenta del proceso. Y posteriormente, pues, obtener estos resultados. Recupera este sentido de la evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, en fin, un sentido mucho más amplio ligado a las formas de enseñar del docente. Yo creo que sí. Yo creo que es muy importante, aunque no es una mera cuestión de palabras. Puede haber una evaluación cualitativa que sigue siendo muy impositiva, muy autoritaria, muy desde fuera del grupo mismo, porque el director o el propio maestro asume un marco conceptual o una idea de lo que debe evaluar que no corresponde a la dinámica del grupo. Pero sí, evidentemente, entre el dilema de lo cuantitativo y lo cualitativo, uno se inclina por la parte cualitativa instintivamente, porque le parece que es una evaluación más rica. ¿Qué se puede hacer? A mí me parece que, y platicando con los maestros, por ejemplo, de educación básica, ellos tienen todas estas inquietudes que estamos aquí discutiendo. Son muy conscientes y yo creo que deberíamos de estar más en contacto con ellos. Ellos, por ejemplo, hablan de la tiranía de los números. Y yo creo que sí, un problema que tenemos en la educación es que usamos un sistema de evaluación cuantitativo para empezar. No tenemos intentos por pasarnos a otra escala que puede ser cualitativa. Podemos hablar de jóvenes capaces, jóvenes con deficiencias en estos niveles. Podemos hablar de aspectos que no se reflejan en un número. Un número no dice absolutamente nada respecto de tan grande variedad de aspectos que cubre la educación. Es muy pobre. Entonces, habría que cuestionar el número. Me parece que habría que cuestionar también la aplicación de estas pruebas masivas. y en algunas ocasiones que hemos tenido la oportunidad de platicar con grupos de maestros, surge la alternativa de, en lugar de tener la prueba enlace, tener una semana de evaluación donde maestros, estudiantes, se dediquen a evaluar lo que es su escuela junto con los padres de familia, junto con la comunidad, que puedan discutir por qué los niños no aprenden, por qué no hay suficientes recursos para prácticas pedagógicas, por qué en el laboratorio no está bien equipado. En fin, cubrir toda la gama de lo que tiene que ver con el proceso educativo, pero en manos de estudiantes, de profesores, de padres de familia, de las comunidades, que les permita entonces demandar a las autoridades su responsabilidad de proveer de los elementos necesarios para un buen proceso educativo. Y hacer a un lado las pruebas enlace. Definitivamente ahí me parece que hay que plantear esta rebelión de escuelas, grupos de escuelas y entidades en contra de la aplicación de esta prueba enlace. Si se quiere una visión nacional de qué está ocurriendo con la educación y se piensa que el examen de opción múltiple estandarizado es una buena manera de conocerlo, que se haga una muestra. Pero lo que tenemos ahora es un censo de 14, 15 millones de jóvenes, a todos se les evalúa, cuando una muestra podríamos saber perfectamente bien a nivel nacional qué es lo que está ocurriendo con todo lo limitado que es la visión cuantitativa. Probablemente el empeño en hacer un censo y no una muestra se deriva del hecho... ¿El control? De que, exactamente, de que se quiere el dato de cada escuela para poderla controlar desde fuera. Exactamente. En esta dicotomía o este dilema entre evaluación... Gracias. 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 Gracias.